Esta batalla me duele, esta batalla es difícil, es difícil creerte, pero esta noche Señor, yo quiero ser un poco insolente, yo quiero ser como ese pueblo que te retó, y aunque sé que está mal retarte, hoy yo te quiero retar, hoy yo te quiero pedir que mandes para que levanten mis manos, porque no puedo la batalla vencerla solo, porque mis manos se caen, y cuando se caen, veo que todo empieza a salir mal, hoy Padre amado, hoy ya ve, levanta mis manos, manda a alguien para que levante mis manos, Oh Padre amado, Padre misericordioso, en este momento, en este lugar, tú conoces el corazón y la mente de cada una de estas personas, tú sabes por qué levantan la mano derecha, si la están levantando es porque hay necesidad, si la están levantando es porque no son perfectos, porque hay necesidad en la casa, en los estudios, en el trabajo, consigo mismos, hoy Padre amado, tú conoces el corazón de Ángel, tú conoces el corazón de Kimberly, tú conoces el corazón de Cáter, tú conoces el corazón de Ubaldo, el corazón de Germán, porque cuesta creer, porque cuesta, pensar que no estás, hoy Padre, levanta mis manos Señor, que ya no puedo, ya no puedo Señor, ya no puedo, estoy ciego Señor y he pecado, estoy ciego Señor y he caído, estoy ciego Señor y no veo lo que viene adelante, me caigo, tropiezo, pero no sé, estoy fuera del camino, hoy Señor yo te pido que me levantes, hoy Señor yo te ruego como el ciego, hijo de David, ten compasión de nosotros, empieza a pedir, empieza a repetirlo, pero repítelo con fuerza, esa última frase, ten compasión por nosotros, cuando tú pides por los dos, tú pides por tres, tú pides por otro, Dios escucha el corazón, Dios escucha, porque Dios se da cuenta del amor en tu corazón, oh Padre, oh Jesús, ten compasión de nosotros, es que ya no puedo más, es que me equivoco, es que caigo, es que me sucio, es que aún tengo cólera, aún mi carácter sigue siendo duro, sigo hablando mal con mi madre, sigo hablándole mal a mis hijos, sigo maltratando a los seres queridos, pide, pide hermano en esta noche, porque aquí hay uno que no pide, y tú no puedes dejar que el otro se quede sin pedir, pide por el otro, para que el Señor, en esta noche, obre, obre todos, salvador, 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 llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar, para escucharte hablar, donde tu desearidad, Y el tiempo no existe más Una y otra vez Vale estar junto a ti No me puedo condenar Depende de ti Cuanto a la batalla sea Depende de ti Cuanto el pecado se cae Y si quieres eso O yo te quiero pedir Que por aquella persona Que no está levantando las manos Tú las levantes Coge la mano de tu hermano De la derecha a la izquierda No la sueltes Y si aquella persona La baja y la levanta poco Tú levantala alto por él Si esa persona Se empieza a cansar Sé tú su fortaleza Sé tú el que le haga Que pueda levantarlo Con más fuerza Porque su batalla Para que su batalla espiritual Me da ganar Me da ganar Vamos a repetir esta canción Y es que Jesús Va a pasar como esos ciegos Va a poner su mano Sobre tu cara Sobre tus ojos Y te va a hacer ver Y para hacerte ver Necesita que tú clames Necesita que tú lo llames Necesita que Él Escuchar tu voz Porque los ciegos Andaban juntos De la mano Andaban juntos De los hombros No se soltaban Porque pedían Por los dos Hoy pide No solo por ti Sino porque está A tu derecha Pide Ten compasión De nosotros Y es el Señor El que te va a tocar El que va a poner Sus manos Sobre tu rostro Y si aún eres ciego Si aún pecas Si aún no sabes Cómo salir de ese hoyo Si aún Sigues cayendo Sigues poniendo A otras personas Como tu Dios Sigues poniendo A otros seres Como tu Dios Es Dios El que te va a sanar Esta noche Vamos a repetir Esta canción Como la aclamación Jesús Mi fiel amigo Eres tú Mi fiel amigo Realmente Jesús Mi fiel amigo Levanta tus manos Si el otro la baja No dejes que la baje Mi dulce cariño Eres tú Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero Vives aparte fuerte No quiero Volver atrás No quiero Volver atrás No quiero Volver No quiero Volver No quiero Volver A dudar Que no vas a estar ahí Para darme el alimento Volver No quiero No quiero Volver Que vas a estar ahí Para amarme Para ayudarme Para sanarme Llevame allá Donde sé que habrá paz Donde tengo que callar Para escuchar Para escuchar Te amo